... Quiero comenzar estas palabras agradeciéndoles a todos ustedes su presencia en este acto que hemos convocado para presentar una iniciativa que significa mucho para nuestros compatriotas que viven fuera de España y para sus descendientes. Me refiero al primer plan de ayuda a la emigración de la Comunidad de Madrid. El plan de ayuda a la emigración refleja el compromiso del gobierno de la Comunidad de Madrid con los madrileños que residen fuera de España. Por ejemplo, podrán seguir los estudios de posgrado en los centros educativos de Madrid. Podrán ser atendidos siempre que lo necesiten, sin ningún coste, en los hospitales y en los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Y tengo la satisfacción de decir que en eso la Comunidad de Madrid ha sido de las primeras de toda España. Algunas luego siguieron nuestro camino, porque la atención sanitaria a los emigrantes que se hace en Madrid creo que ha servido de ejemplo en muchos casos. Precisamente en tiempo de crisis es más de agradecer el trabajo que se ha hecho en la agencia de emigración. Porque realmente no son muchos los medios con los que hemos contado, pero creo que los hemos utilizado de la manera que puedan serles más útiles a esos madrileños que un día se fueron, que decidieron establecer su residencia ahí, a sus hijos que queremos que se sientan madrileños y, por supuesto, a quienes ya se enraizaron fuera de nuestras fronteras, pero siguen manteniendo a Madrid y a España en su corazón. Que también ellos puedan tener la oportunidad de volver cuando quieran. Muchísimas gracias.